Buenas, buenas, ¿cómo están? Espero que estén bien, sean bienvenidos a mi canal una vez más. Bueno, vamos a continuar con esta hermosa historia. Yo soy Lili y esto es Resuli, Príncipe Problemático, parte 6. Bueno, nos encontramos con Bishon que está tomando una taza de té mientras va reflexionando sobre la entrevista que dio Gladys y lo muy descarada que fue. Al decir que Bishon estuvo presente en el velorio del pequeñito, o sea, del hijo que tuvieron juntos, etcétera, etcétera. Bishon se dice que Gladys tiene una asombrosa habilidad para engañar a la gente. Y de ahí pasamos a la habitación de Erna donde ésta se encuentra con Lisa organizando algunas cosas. En un momento Lisa le agarra de la mano y le dice, Señorita, no importa lo que digan los demás, usted me agrada en serio, comenta. Gracias Lisa, no lo olvidaré, contesta Erna. Esa es mi señorita, pero ¿por qué habla como si nunca nos volviéramos a ver? Yo la seguiría hasta incluso si se casa, comenta Lisa. Gracias Lisa, por siempre ser tan cálida. Lo siento, pero me iré de aquí sin decirte nada, piensa Erna. Buenas noches, señorita, comenta Lisa y sale de la habitación. Después Erna se queda pensando hasta que en un momento escucha que alguien se acerca. ¿Quién será a esta hora? Se pregunta. Y es nada más y nada menos que su querido padre, que está muy enojado. Bueno, de ahí pasamos con Pavel, que está muy preocupado ya que esa noche a las 7 en punto se tenía que encontrar con Erna frente al reloj en la estación central. Pero resulta que está en las afueras de la ciudad haciendo un retrato para un cliente y está muy retrasado ya que la cliente se descompensó y él tuvo que esperar a que ella mejore. Y para empeorar la situación, está lloviendo a cántaros. Señor Lore, la señorita dice que está lista, le dice el mayordomo. Y justo cuando se iba, cayó un rayo. No creo que esto termine fácilmente, se dice Pavel. Bueno, ahora vamos con Bichon que se encuentra con sus amigos. Estos le preguntan si ha visto a la señorita Hardy después del incidente en el bote. Bichon no contesta nada. Estos comentan que han ido muy lejos con la broma de la apuesta y se sienten un poco culpables por los ataques que recibe Erna por parte de la gente. Quieren ayudarla a salir de esa situación pero no saben cómo. Uno de ellos pregunta que por qué a la gente le gusta tanto la pareja de Bichon y Gladys. Después se distrae con la intensa lluvia que hay y comenta que es una locura como llueve. Bichon al escuchar ese comentario se puso a pensar que esa intensa lluvia es bastante buena para generar una escena de escape dramática. ¿Ella tendrá éxito para poder escapar? Se pregunta. Y justo ahí vemos que Erna está llegando junto a la torre del reloj. Pero en ese momento también Pavel está más retrasado que nunca porque el tren no puede avanzar porque hay un desprendimiento enorme de tierra. Pavel se dice a sí mismo que a ese paso va a llegar muy tarde junto a Erna. Entonces le pregunta al maquinista si hay algún pueblo cerca para poder alquilar un caballo. Todo estará bien, Erna, piensa Pavel. Y de ahí pasamos con Bichon que se va acercando a su carruaje y su chofer le pregunta si ya se va. Él le contesta que debe ir a la estación. ¿A la estación? ¿De casualidad está esperando a alguien? Pregunta el chofer. No, solo pasaré por ahí, comenta Bichon. Y ya en el carruaje, este se pone a pensar que la última vez que vio a Erna fue en el incidente del bote. ¿Por qué siento como si le hubiera soltado la mano? Se pregunta Bichon. Ella nunca se quejó ni pidió nada. No sé el por qué me molesta no saberlo, piensa. Y justo iba pasando frente a la torre del reloj y se da cuenta de que no hay nadie. Quizás ya se fue, piensa. Pero se sorprendió mucho cuando vio que ella estaba sola parada bajo la lluvia. ¿Por qué sigues aquí? Se pregunta. Por otro lado, Erna está muy triste, entonces se sienta en el suelo mojado. ¡Pabel no vino! Fui a su casa y le golpeé la puerta. Pero Pavel no estaba allí. ¿Qué hago ahora? ¿Acaso no puedo alejarme de mi padre? Se pregunta. No, primero debería entrar a la estación y esperar a Pavel. Si no viene después de medianoche, tendré que regresar a Buford por mí misma. Dice, y cuando intentó levantarse, se resbaló y cayó al suelo. Y fue en ese momento que se largó a llorar, porque se sintió totalmente desganada. Levántate, Erna, necesitas levantarte, se dice a sí misma. Y en un momento le pareció como que dejó de llover, pero resulta que es Bishorn con un paraguas que vino a rescatarla. ¡Príncipe! ¡Oh no! ¡Mi rostro! Piensa Erna y baja la cabeza. Ahí Bishorn la agarra de la barbilla y levanta su rostro. Este se sorprendió mucho cuando vio que estaba toda golpeada. No sé a quién está esperando, señorita Hardy, pero es obvio que esa persona no vino, comenta Bishorn. Y bueno, de ahí pasamos al carruaje y Erna no puede creer lo que está pasando. Se pregunta si acaso eso es un sueño o no, que no entiende por qué el príncipe siempre tiene que aparecer cuando está en apuros. ¿Por qué? se pregunta Erna mientras se queda dormida. No solo estaba intentando alejarse de los asuntos matrimoniales. La razón de sus heridas probablemente es el escándalo. Ahora que lo pienso, la otra vez desapareció por 15 días. Estabas esperando a que tus heridas sanen. Walter Hardy, eres un tipo terrible, piensa Bishorn. Se dice así mismo que para estar debajo de la lluvia por tanto tiempo hasta quedar hecho un desastre, seguro estaba esperando a ese tal Pavel. Ahora que lo pienso, la princesa Gladys estaba enamorada de un poeta. Al parecer, los siervos son débiles frente a los artistas, piensa Bishorn con una sonrisa. En un momento, sus pensamientos son interrumpidos por el ruido de un caballo. Cuando se da cuenta de quién es, se sorprende mucho. ¿Pavel Lore? Al parecer, me equivoqué con una de mis predicciones. Señorita Hardy, no te han abandonado, piensa Bishorn. Y cuando se da cuenta de que Erna se despertó por el ruido, él muy descaradamente se acerca a la ventana y cierra la cortina para que Erna no vea lo que está pasando afuera. Bueno, después de un rato, Bishorn llega a su mansión junto a Erna. Este la lleva hasta una habitación y cuando ve que está muy mojada, piensa que debe cambiarla. Entonces empieza a sacudir a Erna para que despierte y le comenta, a señorita Hardy, necesito cambiarla, no puede quedarse en ese estado. Y Erna se sorprende mucho por lo que dijo, entonces se apura en decirle que ella se va a cambiar sola. Entonces Bishorn le dice que va a estar afuera, que haga eso que la va a estar esperando. Y ya en la puerta Bishorn con su cronómetro va contando y ya pasaron 5 minutos, entonces decide entrar, incluso si lo trata como un pervertido. Pero cuando entra a la habitación, se da cuenta de que Erna está toda cambiada, pero profundamente dormida. Ahí Bishorn la carga en sus brazos y la lleva a la cama para que esté más cómoda. Bueno, unos días después, Bishorn está en su balcón mirando el amanecer. Cuando la señora Fitz se le acerca y le comenta que la señorita Erna ya está despierta. Luego de eso, vemos que Bishorn y Erna están en el salón tomando té. Erna le comenta que la señora Fitz le contó todo lo que él hizo por ella, entonces esta le da las gracias. Príncipe, muchas gracias por ayudarme tanto y una vez más lo siento por traerle tantos problemas, así que será mejor que me retire, ya que debo ir a buscar a un amigo, comenta Erna. ¿Un amigo? ¿Pabel? ¿Un artista prometedor de la Academia de Arte? Aquel que quiso huir con la señorita esa noche. ¿No es así? Pregunta Bishorn. ¿Cómo sabe eso? No recuerdo haberle contado sobre eso. De ninguna manera, los rumores ya han... Dice Erna, pero Bishorn no la deja terminar porque le dice que solamente él lo sabe. Y Erna le comenta que eso es un alivio, ya que Pabel estaría en muchos problemas si hay rumores sobre él. ¿Por qué? ¿Acaso no te has preparado para que tu reputación cayera cuando decidiste huir por amor? Pregunta Bishorn. ¿Huir por amor? Nunca pensé en eso. Pabel es como mi familia. Es cierto que íbamos a Buford juntos, pero era porque no podía viajar sola con tanto dinero. Después él volvería, comenta Erna. ¿Dinero? ¿Ha pedido dinero prestado a Pabel? ¿Por qué ha hecho eso, señorita Hardy? Pregunta Bishorn. ¿Por qué siempre termino siendo atrapada por el príncipe? Me hubiera gustado que esa noche de verano sea nuestro último recuerdo juntos, piensa Erna. Te daré el dinero. El dinero que decidiste pedir prestado a Pabel, te lo daré yo. No te preocupes. No haré que me debas otra deuda. No te lo daré como préstamo. Simplemente te lo daré, comenta Bishorn. ¿Por qué? ¿Por qué el príncipe me daría ese dinero? Pregunta Erna. Porque es la forma más fácil de devolver el dinero que gané con la apuesta que hice de ti. Una pobre niña que fue engañada por su sucio padre y sufrió varias penurias. Y yo fui quien ayudó a que esta señorita sea aún más infeliz. Y sus pensamientos son interrumpidos por la señora Fitt que viene y le dice que su majestad el rey le ordena que vaya de inmediato a su palacio. Bueno, de ahí pasamos a la mansión de los Hardy, donde vemos que la varonesa Baden, la abuela de Erna, va llegando. Y a los gritos le dice a Walter que le devuelva a su nieta. Que haga lo que quiera con la casa Baden, pero que le devuelva a Erna ahora. ¿Erna no regresó contigo? Pregunta Walter muy sorprendido. ¿De qué hablas? ¿Erna regresó a casa? Pregunta la varonesa. ¿Entonces ella realmente escapó de casa? Dice Walter. Walter Hardy, grita la señora Baden. ¿A dónde estabas tú cuando tu hija escapó? ¿Qué le hiciste para que ella huyera así? ¡Eres un estúpido! Grita la varonesa y sale de ahí. Cuando se encuentra con Greve que la estaba esperando afuera, le comenta que tienen que ir a la comisaría a denunciar la desaparición de Erna. Luego de ir a la comisaría, la varonesa Baden fue junto a Pavel a informarle todo lo que estaba pasando. Y Pavel se siente muy culpable, ya que ese día llegó muy tarde y no encontró a Erna por ningún lado. Resulta que al no encontrarla, él pensó que ella había vuelto a su casa. Entonces decidió ir a la mansión Hardy. Pero una criada le contó que la señorita sí estaba ahí, pero que estaba un poco indispuesta. Entonces él se tranquilizó porque pensó que ella estaba realmente ahí. Después le mandó varias cartas, pero ninguna fue contestada. Entonces ahí pensó que algo andaba mal. ¿Qué diablos está pasando? Se pregunta. Bueno, de ahí pasamos con Bishorn que va llegando al palacio junto a su madre la reina y su padre el rey. Este le comenta que un oficial de la policía fue y le comentó que la señorita Hardy estaba desaparecida. El rey quiere saber si su hijo está involucrado en ese asunto. Sé honesto, Bishorn. Dice el rey. No está desaparecida. Yo tengo a la señorita Hardy. Yo solo estoy ayudando a la señorita debido a que se encuentra en una mala situación. No se preocupe. Lo solucionaré, su majestad. Comenta Bishorn. ¡Ja! ¿Lo solucionarás? Vamos, dilo claramente. Si eso es lo que quieres, te permitiré tener a la señorita. Comenta el rey. ¿Hm? ¿Permitirme qué? Pregunta Bishorn. Te permitiré casarte con la señorita Hardy. Le dice el rey. Y de ahí pasamos a la comisaría donde Pavel y la varonesa Baden se encuentran buscando alguna noticia sobre Erna. Entonces los oficiales les muestra las portadas de todos los periódicos. Estos cuando lo leen no pueden creer lo que acaban de leer. Bishorn Dynister y Erna Hardy viviendo juntos en pecado, decía la portada. La varonesa al leer eso le dio mucha impresión y se desvaneció, cayendo al suelo. Después de un rato, Pavel va llegando a su casa y se sorprende mucho cuando vio que Erna estaba sentada ahí esperándolo. Él se acerca corriendo junto a ella. Pavel, estabas en Shurer, pregunta Erna. ¿Tú dónde diablos estabas? pregunta él. Bueno, tuve una razón. Pero ¿qué hay de ti, Pavel? ¿Qué pasó esa noche? pregunta ella. Eh, no sé por dónde empezar, pero primero tenemos que ir al hospital, comenta Pavel. ¿Hospital? ¿Por qué? pregunta Erna muy sorprendida. ¿Tu rostro? ¿Ese maldito te ha vuelto a golpear? pregunta él. Pavel, hablaremos de eso luego, pero ahora dime por qué tenemos que ir al hospital, pregunta Erna. No te asustes tanto, Erna, pero la varonesa Baden está en el hospital ahora mismo, dice Pavel. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo, Pavel? ¿Qué está mal con la abuela? dice Erna muy sorprendida. Bueno, de ahí pasamos con Bishorn que se encuentra con Leonid jugando un juego. Mientras lee la portada del diario, Bishorn dice que debió haber nacido en la época del salvajismo. Así no tendría consecuencias volar la cabeza de algunos bastardos. Ahí Leonid le comenta que escuchó que su majestad le dio permiso para casarse con la señorita Erna. ¿Te vas a casar con ella? pregunta Leonid. ¿Estás loco? dice Bishorn con una sonrisa. Esta mañana recordé la promesa sobre darle dinero a Erna, pero gracias a la bomba que detonó mi padre, regresé inmediatamente a casa, pero me encontré con que la señorita Erna ya se había ido, dejando una carta de despedida. Piensa Bishorn. Príncipe, muchas gracias por todo. Aprecio la oferta, pero la rechazaré. Adiós, decía la carta. No había razón para volvernos a encontrar y estaba agradecido de que se haya ido por su propia cuenta. Mi vida volverá a su camino, se dice a sí mismo Bishorn. Príncipe, la señorita Hardy está en el hospital. Ella se encuentra ahí, dice la señora Fit. ¿Hospital? dice Bishorn muy sorprendido. Bueno, justamente de ahí pasamos al hospital donde Erna se encuentra cuidando de su abuela. Cuando ésta ve que su nieta está totalmente maquillada, le dice que está muy decepcionada ya que ha sido corrompida por la ciudad. Ay, abuela, es la moda, esto está en tendencia, comenta Erna. Después de un rato, la varonesa se queda dormida. Mientras Erna se dice a sí misma que prefiere que su abuela piense que ella es una mujer corrompida por la ciudad a que sepa lo que realmente le pasó. Ella tiene miedo de que su abuela se impresione mucho cuando vea las heridas que tiene en su rostro. Ya que ella tiene miedo de perder a su abuela de la misma forma que perdió a su abuelo, con un ataque al corazón. Y de acá pasamos nuevamente con Bishorn que se encuentra ahora con sus amigos. Estos comentan que la señorita Hardy está en el hospital cuidando de su abuela y que las cuentas no lo está pagando el viscón de Hardy, sino que lo está pagando supuestamente un amante suyo. Uno de ellos le comenta a Bishorn que a él le parece que todo eso es falso, que él siente que la señorita Hardy no es una mala mujer. Es patético. Es como una canción que se repite sin parar. Incluso si la señorita Erna desapareciera, esta canción no se detendrá. Otra mujer. Esto seguirá apuntando a cualquier otra mujer. ¿Podría ser este el motivo por el cual mi padre ha dado la orden de casarme con Erna Hardy? Erna Hardy, ¿qué hay de ti? Piensa Bishorn. Con Gladys nos casamos y nos divorciamos sin amor. Así que no hay razón para no volver a pasar por algo como eso. La mujer es hermosa. Sin embargo, no tiene ningún beneficio. Al contrario, es un libro lleno de defectos. Pero por lo menos ya no tendré que escuchar el nombre de Gladys nunca más. Anverso y reverso. Todo comenzó con la baraja de cartas. No estará de más terminar de la misma forma. Lo dejaré a la suerte. Se dice a sí mismo Bishorn. Entonces agarró su capa y salió del lugar. Y de ahí volvemos al hospital donde Erna está acompañando a su abuela mientras escucha algunos cuchicheos de la gente alrededor. La baronesa le dice a Erna que se siente muy culpable ya que arruinó la vida de su nieta solo para proteger esa maldita casa. Que además se involucró con el príncipe problemático y está muy triste por eso porque su futuro está en peligro de que no va a poder conseguir ningún marido. Abuela, no prestes atención a lo que la gente inventa. Realmente no tengo esa clase de relación con el príncipe. Comenta Erna y justo en ese momento entró Bishorn a la habitación. Con una rosa en una mano. Lamento haberla mantenido en espera. Comenta Bishorn mientras se arrodilla. Y acá nos cuentan que Bishorn cuando tiró la ficha estaba dispuesto a seguir lo que le decía la suerte. Sé que ella no me dará muchos beneficios. Pero todo lo que quiero es la vida armoniosa que crea ella. En silencio, bellamente e inofensivamente. Piensa Bishorn. Señorita Erna Hardy. ¿Se casaría conmigo? Pregunta el príncipe Bishorn Dynister. Bueno, ¿cuál será la respuesta de Erna? Eso lo vamos a saber en un próximo video porque hasta acá llegamos con la parte número 6. Y así damos por finalizada la primera temporada de Príncipe Problemático. Como de costumbre descansaremos una semana y luego arrancaremos con la segunda. Si les gustó, denle me gusta, comenten, compartan, suscríbanse. Eso es todo por hoy. Nos vemos en los próximos capítulos. Chau chau.